Este 14 de julio el Parque de San Isidro del General se llenará de actividades artísticas. Aprocultura de Pérez de León quiere destacar el talento que existe en el cantón y por ello realizará la actividad denominada Arte en el General. Habrá presentaciones desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Se presentará en el grupo de teatro El Tabanco, Danza Folclórica El Alma Generaleña, Danza Urbana Grupo Brío y el Circo Fan. Ya hace unos meses que estamos trabajando este tema y para eso, Carmencita, habíamos hecho una visita a Dota para ver arte en el parque que ellos realizan. En nuestro caso le vamos a llamar Arte en el General, también para rescatar un poquito nuestra historia. Entonces así se va a llamar, Arte en el General. Y este 14 de julio por primera vez vamos a tener este evento, el primero de muchos que van a venir. Pretendemos que durante un mes, cada mes, cada dos meses, tengamos esta actividad para dar a conocer a todos nuestros artistas, al pueblo, pero que también el pueblo disfrute de ese momento. Es como una convivencia, artista. Fantástico. También habrá exposición y venta de artesanías, pinturas y otros. Pero también necesitamos que nuestros artesanos tengan una forma de exponer sus productos y que la gente tenga acceso a ella. Los viernes generalmente tenemos mucho público, mucha gente en el centro de San Isidro y aprovechamos ese momento para que también los productos que los compañeros artesanos han venido elaborando sean expuestos al público y por qué no que también los adquieran. Esta actividad surgió de una que apreciaron en Dota, por lo que funcionarios de la municipalidad de ese cantón estarán participando. Una participación muy importante que es unos chicos que vienen a tocar saxofón de la Escuela Municipal, la Escuela de Música Municipal de Dota. También nos va a acompañar el alcalde de Dota, el gestor cultural y creo que la vicealcaldesa. Entonces, esta visita para nosotros es muy importante, puesto que arte en general es como, por decirlo así, como una hija de arte en el parque de Dota. De esa manera nosotros estamos tratando entre los dos pueblos de formar esa alianza nuevamente en la parte cultural. Los integrantes de Aprocultura esperan que todos se acerquen y apoyen a los artistas. La idea es que la gente se acerque y conozca la actividad que hace Aprocultura. Que es la que fortalece la cultura del cantón de Pérez Celedón. Es una oportunidad que van a tener para que se acerquen y se afilien. Y saquen a ese niño que llevan por dentro y le den esa oportunidad de pintar, de cantar, de hacer teatro. No hay edad para eso. Lo que se ocupa es que haya esa actitud y esa decisión de animarse. Y vean cómo de verdad esos talentos que Dios les ha dado los pueden desarrollar. Lo más importante es que se acerquen para que conozcan esa asociación. Y tal vez hasta le den la oportunidad a alguien que conoce y le digan que se acerquen a afiliarse. Aprocultura espera continuar replicando esta actividad.